El empresario y cordobés José Abella se accidentó en su avioneta recientemente adquirida, con la que aprendía a pilotear junto con su instructor. El accidente ocurrió alrededor de las 14 horas en aeropista Juan Fernando Perdomo, cuando pretendía aterrizar su aeronave biplano acrobática color rojo, mejor conocida como Huaco. Al no tener la suficiente experiencia además de las rachas de viento, hicieron que el conductor perdiera el control y lo levantara, no sin antes golpear la parte delantera, para después dar un giro de 180 grados quedando con las llantas hacia arriba. Corporaciones de rescate como la Cruz Roja, Policía Municipal y Protección Civil fueron alertados y llegaron de inmediato para brindar los primeros auxilios a los accidentados, que para su fortuna solo tuvieron algunos raspones en las manos, por lo que no fue necesario su traslado a algún hospital. Asimismo elementos del cuerpo de bomberos llegaron al lugar para rociar espuma y evitar que se fuera a registrar un incendio por el combustible inflamable que ocupa la aeronave. El empresario afirmó que tiene un mes de haber adquirido la avioneta y uno de sus deseos era aprender a pilotear. Estaba yo aprendiendo a volar los aviones diferentes a los que tenía y aprendes. Se me capoteó. ¿Acababa de atribuir el avión? En un mes. ¿En un mes? En un mes. ¿Usted tiene experiencia? Pero de muy diferentes especificaciones. Este se llama patín de cola, entonces es medio rabioso. ¿De dónde venían? Habíamos ido en la mañana a cargar combustible a Veracruz. Allá hicimos cuatro atelesajes muy buenos, hasta me felicitó. Y luego echamos combustible. Hice dos atelesajes muy malos después de cargar combustible. Y ya nos regresamos hasta acá. ¿Muy malos por qué? Porque no sabían bien. Se me radiaba el avión y se me descontrolaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!